Viajamos a la Ciudad de México con banda Los Recoditos que están de estreno con su nuevo álbum, ¿En qué les molestan? La gente va a disfrutar mucho este disco porque trae canciones cortavenas, como mencionas, para borracheras. Es que, mira, simplemente por escuchar el nombre de Los Recoditos ya sabes más o menos qué es lo que va a traer el disco. Fiesta, diversión, borrachera, cortavenas, una cumbia para bailar. Bueno, muy contentos por este resultado. Son siete temas. Uno de los ausentes fue Samuel Epifanio y esta fue la razón por la cual no se presentó en esta ocasión. No, fíjate que Samuel está ahorita atravesando una situación un poco delicada, familiar. Por ahí su señora madre tuvo un detallito por ahí, pero creo que Samuel es el único hijo que está por acá en México con sus papás y sus hermanas creo que están en Estados Unidos. Entonces, él pues tuvo que quedarse, pidió permiso para estar ausente en esta gira de medios. Pero, perro, te queremos mucho, te mandamos un abrazo y pues aquí tenemos que seguir trabajando, ¿no? El show tiene que continuar. Banda Los Recoditos nos comentaron cómo los ha tratado el público en estas últimas presentaciones. Fíjate, venimos de una arena Ciudad de México y también de Villa Santiago, Guanajuato, que estuvieron los eventos a reventar. En la arena Ciudad de México alrededor de 22 mil personas nos estuvieron viendo, estuvo abarratado el evento. Un elenco de locura, la banda El Recodo, Julio Preciado, Harry Franco y, por supuesto, la banda Los Recoditos. La gente cantó, bailó, pisteó con la banda Los Recoditos y pues obviamente contentos, ¿no? Contentos de que la gente corrieron estas canciones, de seguir en el gusto de la gente y pues nosotros, ¿qué te diré? Nos pegamos hasta unos tragos de la felicidad que traíamos. Nos contaron con quién les gustaría hacer colaboraciones. Imagínate los tres, el Bad Bunny, el Peso de Pluma y la banda Los Recoditos, le metemos reggaetón, le metemos unos trombones y al final toda la banda remangando. Imagínate cómo estaría. Pues la gente anda en los cuernos de la luna. Imagínate si ya estuvimos juntos ahí en San José, California y es un chongo en el vato, la neta, este Peso de Pluma, ¿no? Estábamos ahí y de repente dijo, San José, California. Y ahí todo, ¡ah! Y este era San José Convention Center de tanto grito de la gente. La neta, un sold out, pues se anunció que estábamos, obviamente también estábamos la banda El Recodo, Jari Franco, Los Recoditos, Jorge Medina. Pero obviamente cuando se anunció Peso de Pluma, obviamente el evento se vendió así. Era una locura. Estábamos tocando la banda Los Recoditos, la gente tiró vallas, se pasaron todos el VIP. Fue un evento de verdad que nos lo llevamos en el corazón siempre, lo vamos a recordar para toda la vida. Y así como dice el Rafa, Peso de Pluma es un showman. Nomás le bastó decir San José, California para que se cayera de gritos el lugar. Y para cerrar con broche de oro, así fue como se vivió la presentación de su álbum, ¿en qué les molesta? ¡Gracias! 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 Reportó para Videorola, Julissa Carranza.